Durante todo mi tiempo con él, siempre tuvo un solo objetivo. Exterminar a la mitad del universo. Si obtiene todas las gemas del infinito, lo hará con solo tronar los dedos. ¿Cómo lo llamaste? Thanos. Tenemos lo que Thanos quiere, así que eso usaremos. El fin se acerca. Y cuando termine, la mitad de la humanidad aún existirá. En estreno Avengers Infinity War. Este domingo a las 6 por ATV.